¡Muy depresante todos los días patatitas! ¿Qué tal? ¿Cómo hacéis? Aquí estamos en Minecraft, X y yo. Y yo porque ahora no quiero ir. ¡Hola x! ¡Saluda x! Vamos a jugar un poquito de escape de la bestia. No voy a comentar porque mis espazos están altos que hablo muy alto cuando estoy jugando, así ¡Ahhh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.